no es fácil y usted no estaba triste viejo anoche estaba contentito porque estaba mi hermana en la calle con usted por eso se pone alegre este viejo mire la vaca como me queda viendo como que ya viene este con la cámara si en el banco que yo le dije venga viejo por la calle como estamos con aquella venga viejo y no quería vaya si no se viene le dije yo ya no le voy a dejar los paros con mi hermana y cabalaya y vuelve a levantarse con ella ahora tiene que cuidarse no peligroso se la llevan para apuera sepa que tenemos que ir a tres acates no vamos a ir a tres no pensando que no había agua ya estaba la programación y el agua la han echado bien despacito bien suavecito está el chorro como toda la gente como toda la gente la planta la planta también ya van otras botas son otras botas no la misma la misma pero va que ya la va haciendo al modo suyo es que no todas las botas se calientan pues que todas son diules son más frescas tienen aire acondicionado la tuya ponen un macho que viene a billetar hasta cubo tienen y tienen una salga conchonada no le creo vaya de esas que los compra el patrón hombre de esas que les compra el patrón de indonesia de indonesia pues nada ya está perro puede irla a comprar un deteto vamos a ocupar nosotros ahí no ahí no venden botas buenas que no están engrasados aquí en el asilo despertantes hey que está la zorra pues dormido dormido estaba despertantes despertantes el loco es tonto en el asilo hey Necta que onda ahí va a quedar te cayó mal este zorra estamos trabajando en el asilo ahí viene el ingeniero no te vaya a ver sentado ahí viene el arquitecto no te vaya a sentado y por detrás te agarra y por detrás te agarra mira hey muy tarde viene el arquitecto y el zorra mira ni le da soda el camarógrafo ni tampoco el arquitecto y aunque lo dejo fíjate que es 39 si lo cortamos que vos se almacen tú vayas por más de 100 al 4 ustedes si 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 ya 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 cuantas salieron hoy 39 49 van a bajar y ya amarré los chivos luego ah pues eso es hombre no los anda amarrando no amarran los chivos cuñado no malo si espere si espere ven para allá ven para allá yo no soy necta yo no soy necta espere si hombre maña que tiene esta la mía no está estampando usted que queda chiva lo puede matar y a mí no me hace nada no no te hace nada chula chula mala mía no te ola mía donde me tiene no te muerde a mí si mi hermano me alcanza a anuñar con los dientes a si la lengua bien garraposa de estos animales por allá hay unos cipillos que vean el defecto jajajajajajaja jajajaja jajajajajajaja jajajajajaja espere aquí me voy a poner la esquina, ahí no le voy a dejar pasar un canin espasa de mancitas animales va el cajón las que hablan en esa guamba y ahí salen todas eso quería el viejo salir con la vaca, monta la cuñado hace poco todavía montaba, le gusta andar a caballo ese viejo hay que no deja trabajar la vaca aquí le hizo falta tierra ya nos seguimos sacando ahí te dice, no se venga para acá mira vos, allá te dice hombre como que se estoy llamando que te venga espérate, vas a morder el brazo solo la envelo, pues no la morda aquí, aquí pues púrese, púrese, púrese todo babiado me dejó jajajaja algo duele, algo duele, es que venga rasposa la lengua de estos animales a mí con la lengua que le pasaron por ahí, yo no se miraba jajajaja 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 aquí donde sacan todo el estiércol que las vacas están haciendo durante la madrugada y parte del día lo sacan allá va Don Nectar con la carretita vamos a seguir ahí hay mira ya yo yo Snap es el bravo bueno como les decía lo sacan de allá del chiquero y lo vienen a almacenar y luego aquí viene el camioncito y se carga y se lleva los terrenos y se riega para que se convierta en abono orgánico pero bueno nosotros nos quedamos hasta acá con el video esperando que les haya gustado con las vacas cuídense y nos vemos en la próxima chao 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 chao